No pretendo hacer un cuento Ni decir que me adormento Solo quiero que comprendas Que te quiero y que no vuelvo No lo pretendo hacer la historia Tú la sabes de memoria Solo quiero que comprendas Que te quiero y que no vuelvo Este amor que se muere Porque tú no comprendes Lo que es quererte tanto Oh, 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 oh Que te quiero y que no vuelvo Porque tú no comprendes Lo que es robar del sueño Oh, 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 oh Vivir con ese empeño Quererte como un loco Amor Para que sepa como es la cosa Y ahora vuelve te loca Tú también Sin el amor Tú no pones también Y a mí me tienes sin cuidado Que me digas que estoy loco Que estoy tostado Y ahora vuelve te loca Tú también Sin el amor Tú no pones también No me interesa No me interesa Lo que no digas Vamos a vivir la vida Y ahora vuelve te loca DJ Pools DJ Pools DJ Pools DJ Fools Acabo de leer tu carta de despedida Ay, en ella me decías Que ya no vuelves más Ay, soledad, no te me vayas No te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar Si tú te vas, soledad Si tú te vas, soledad Yo me equivoqué Pensando que todo andaba bien Haciendo billetes Para comprarte un yen Y así todo el mundo recorrer Ay, pero ya aterricé Y ya no tengo yen DJ Fools Y ya no tengo yen Ay, no te me vayas, mujer, porque te juro que estoy perdido si no estás a mi lado Ay, no sé qué hacer Si tú te vas, ay, de mi lado, soledad Oye, vida mía Yo te juro que a mí todo se me va a acabar Ay, se va a parar mi respiración y mi corazón, mujer Ay, si tú te vas, mamita buena Yo te juro que me moriré Y al que no le gusta se me da su taza Y al que no le gusta se me da su taza ¿Y este palabra dónde estarás? ¿Y con quién te fué? Salsero se llama Salsero se llama Salsero se llama Salsero se llama DJ Fools Abre que voy Caminando Echando un pie Cuidado por los callos Lo quito otra vez Que bonito Lo baila usted Si viene de tu lado Se forma el bebé La rumba está comenzando Y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros De Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico De Venezuela y New York Y que vengan los cubanos Pa' que se acorde el mundo Con un beso Abre que voy Caminando DJ Fools Abre que voy Cuidado por los callos Abre que voy Lo quito otra vez Abre que voy Que bonito Abre que voy Lo baila usted Abre que voy Si viene de los cubanos Abre que voy Se formó Vamos a querer Vaya gente de Cuba Miguel Contaria Vamos a querer Que rico, que rico Sube Vamos a querer Vengan los cubanos Vengan los cubanos Abre que voy Como te gusta Abre que voy Abre que voy Abre que voy Abre que voy Caminando Abre que voy Baila usted Salsa Abre que voy Con los carceros DJ Fools Camina